Y básicamente para comentarnos un poco que vienen trabajando arduamente, comprometidamente desde el año pasado y bien podemos decir con resultados muy pero muy positivos, Carlos, porque esto lo está notando toda la sociedad y la sociedad denota que ha habido un cambio total desde que se ha conformado este grupo en cuanto a lo que es el reconocimiento, la valoración de los que son nuestros héroes de aquí de Hernando y obviamente de toda la República Argentina, pero principalmente focalizándonos en nuestros hernandenses, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, es cierto, se ha formado un grupo muy lindo, nos hemos integrado prácticamente al centro de veteranos, sin ser veteranos somos amigos de ellos y bueno, ahora es como que formalmente estamos trabajando en conjunto, haciendo lo mismo que hacían ellos y apoyando a, digamos, para que se sientan acompañados. Ellos habían entrado en una, como en una meseta, digamos, estaban en un momento de suma tranquilidad, ya había como un cansancio o un agotamiento. Y bueno, ellos dicen acá a rato que nosotros fuimos los que los hemos vuelto a encender y ahora no los paramos a ellos de nuevo. Están todo el día muy entusiasmas, mamá, aunque es el objetivo principal, que se sientan bien y hemos logrado algunas cosas importantes. Sí, se sigue luchando obviamente por el reconocimiento, ha habido acciones que han sido muy pero muy importantes, el hecho de ser distinguidos, recientemente se han puesto también los carteles en los ingresos a la ciudad, que eso la verdad que es muy pero muy valioso y muy significativo. Inclusive con esto de las redes sociales, que hoy por hoy estamos todos muy pero muy metidos en eso, veíamos que otros veteranos de guerra, de otras localidades, de otras ciudades, de diferentes puntos de la Argentina decían verdaderamente un ejemplo a seguir. Sí, nosotros no buscamos ningún reconocimiento. Nosotros queremos que simplemente se siga malvinizando muy bien, que se siga informando sobre lo que fue aquella gesta de Malvinas y sobre todo el haber estado iniciado hace ya más de un año en Facebook, haber hecho ese grupo denominado Museo Digital Malvinas Argentinas, Hernando Córdoba, significó que se sumaron mucha gente, muchos veteranos, muchos centros de veteranos, gente que escribió libros. Por ejemplo, días atrás tuvimos el honor, por decir así, de tener una consulta, un ingreso del periodista Nicolás Casanceu, que fue un periodista muy polémico, digamos, en la época de la guerra, pero en realidad considerado también un héroe porque estuvo en la primera guerra y realmente tiene testimonios muy especiales y él en este momento está en el exterior, no está en Argentina. Nosotros le hemos solicitado ver la posibilidad de que viniera algún día durante este año y bueno, él está disponible. Vamos a ver cuándo se da. Todo este tipo de cosas hacen que la gente empiece a escuchar desde otro punto de vista quizás las historias malvinas. Nosotros no creíamos que iba a tener ese resultado. El objetivo principal es que los familiares nos aceptaran, nos aceptaron muy bien, los familiares de los caídos y los veteranos están también muy contentos. Hasta el punto que todos los martes los juntamos, así que se ha formado un grupo muy lindo. ¿Y qué cantidad de personas se conforman este grupo y cómo nace la idea? O sea, ¿quiénes se juntaron por primera vez? Es decir, ¿a partir de qué? ¿Cuál fue la inyección que los impulsó a formar este grupo? Bueno, mira, en realidad nos inyectamos mutuamente. Es un sentimiento. No es hacer algo nuevo o decir, bueno, vamos a hacer algo especial. Nosotros en lo personal siempre he ido a los actos de Malvinas. Desde muy chico, en la edad de mi hijo, un poquito más grande, en la escuela nos enseñaban sobre Malvinas y bueno, con un amigo de la primaria, por ejemplo, habíamos hecho dos islas Malvinas y la tierra y le habíamos puesto agua alrededor. O sea, vivíamos el tema Malvinas de una forma. El grupo este que se creó, se creó de mutuo acuerdo hace un año atrás, cuando estábamos en el día previo, el primer de abril en la noche, la vigilia del año pasado, éramos siete juntos ahí aproximadamente, estábamos todos ahí con los veteranos y con algunos familiares de caídos y dijimos, vamos a empezar a trabajar en hacer un monumento, un nuevo monumento. Nos pusimos a ver la posibilidad y eso nos llevó a empezar a contar ideas y realmente fue así. No hubo algo que nos empujó, porque ya veníamos empujados y todavía la verdad es que es un verdadero sentimiento, lo llevamos en nuestro corazón a tal punto que cuando no podemos estar el 2 de abril en el acto, nos sentimos mal. O sea, somos así. El grupo está formado por Mauro Ponte, Ricardo Suarzana, Lisandro La Huerta, quienes habla, mi hermano Luis, mi sobrino Agustín. Se han sumado Marcelo Magallón, se ha sumado el hijo de Gustavo Magallón, se han sumado un montón de personas. Inclusive uno de los hijos de José Luis Eli, que todavía no ha ido a ninguna reunión, sé que está interesado y te podría nombrar mucha gente que colabora desinteresadamente, que lo hemos ido comprobando en este tiempo y que te llevan, por ejemplo, libros o te llevan material, te mandan fotografías por internet, te dicen contá conmigo para cuando quieras hacer algo. Por ejemplo, uno de los hermanos de Sergio el gurú, el coco, como le decimos nosotros, el coco, por ejemplo, me dijo, contame, contame. O sea, estamos trabajando entre 4, 5, 6 personas y se va sumando mucha más gente después. Claro, todo aquel que se quiera sumar, se pueda sumar, que a veces no se participa de la reunión pero se sabe que están, porque a veces también el tema de coordinar el horario, que cada uno tiene su obligación, su trabajo y todas esas cosas, a veces no coinciden con el tiempo, pero sí específicamente para algún proyecto, saben que se cuentan con eso. Vamos a seguir charlando acá con Carlitos González porque antes de la pausa, antes del bloque de noticias y de la pausa, hablábamos con él de que se viene un proyecto muy, pero muy importante, que ha ingresado al Consejo Deliberante, que ha sido aprobado y demás, y que tiene que ver precisamente con la obra de subnivel, cuando ya esté lista, de en un espacio, allí en ese lugar, poder tener un avión, un avión de combate que se está trabajando realmente, se está haciendo mucho esfuerzo, están haciendo todas las tratativas para poder conseguir uno. Bueno, ¿en qué etapas se encontrarían de ese proyecto, Carlos? Seguimos trabajando, digo, porque realmente conlleva muchas cosas que se tienen que dar. Hoy por hoy lo más importante es que tenemos el apoyo del Consejo Deliberante, también del Ejecutivo, el Interimente Municipal, que ha estado y sigue estando al lado nuestro en este tema. El Consejo Deliberante, por unanimidad, decidió apoyarnos en el proyecto inicial que fue la colocación de los carteles, la distinción de ciudadanos ilustres, y dentro del mismo pedido que habíamos hecho nosotros, estaba la posibilidad de estudiar, ver en la obra del subnivel, en qué lugar podríamos llegar a colocar un avión de combate. El avión de combate lo venimos trabajando conjuntamente con el Museo Nacional de Malvinas de Bolívar. Y bueno, estamos, cada uno de nosotros en su puesto trabajo, llamándonos por teléfono, haciendo una cosa, haciendo la otra, hablando con los veteranos, hablando con... siempre compartiendo entre todos para lograrlo. Gracias al apoyo de la gente en comprar las remeras, en comprar los pines, en comprar los carcomadines, todo lo que hemos ido haciendo. Hemos ido juntando un dinero que lo tenemos ahí depositado en el Banco Nación. Y bueno, ese dinero nos va a ayudar mucho a la pintura del avión, el armado del avión, porque esto es así. En el momento que nos den el OK oficial, digamos, que la Fuerza Aérea de la Argentina decide pintar ese avión a Hernando, queda en custodia de la Municipalidad de Hernando. Ese avión, lógicamente, nosotros formamos una parte importante que es cuidarlo también. Estar, digamos, teniendo en cuenta que es un avión que cada tanto va a haber que pintarlo, limpiarlo, estar viéndolo. Y la idea principal es que ese lugar va a ser un cenotafio, así se denomina, donde se le va a hacer honor a todos los caídos en Malvinas. Y lógicamente, a nuestros dos caídos de Hernando, le haremos algo especial en ese lugar. Hay ya un proyecto encaminado sobre la estética del lugar y todo eso. Pero lógicamente, al no conseguir el avión oficialmente, todavía no nos podemos abocar a lo que sigue. En el momento que lo tengamos, eso es inmediato, porque ganas de trabajar no nos faltan. Y apoyo tampoco, porque Hernando, como apoya muchas cosas, si hay algo que hay que destacar es que al centro de este año siempre se lo ha apoyado. Los chicos han sentido muy acompañados siempre. Y este año ha sido un año especial. Realmente, la emoción que han sentido ellos ha sido inmensa, realmente. Bueno, sí. Estaba pensando también en las dimensiones del avión que hablábamos recién un poquito y decíamos, eso hace que se destine para ellos un espacio importante, ¿no? Sí, un avión que tiene aproximadamente entre 12 y 14 metros de largo, se ubicaría sobre un pedestal para que se viera como si estuviera volando el avión. Bueno, realmente es algo muy similar a lo que se ve en Río Tercero, allá en el rotón de cuando se ingresa el pedestal. Y el avión de combate que nosotros buscamos es en distintos dos que hay, normalmente. Tiene que ser un avión muy especial. Ojalá se den las cosas que se tiene que dar. Estamos trabajando para que eso sea así, así que yo creo que lo vamos a lograr. Y en cuanto a la parte económica, me decías que alrededor de 10.000 pesos tendría un valor aproximadamente, no es definitivo. Sí, puede ser menor el valor que tengamos que afrontar. La idea principal, no tenemos costos reales, no tenemos un presupuesto formal, pero sí sabemos de algunos costos, como por ejemplo, cuando llega el avión aquí, primero hay que traerlo. Claro. El transporte, ya hay gente que se ha ofrecido con carretones, que transportan las máquinas agropecuarias, combustible, hay que traerlo, viene desarmado el avión, viene con las alas desarmadas, ese avión hay que ponerlo en un garbón, hay que armarlo, viene gente de la Fuerza Aérea armarlo. Entonces, bueno, en el momento que nos den el OK, iniciamos toda esa catombe de cosas que vamos a tener que hacer, que lógicamente para nosotros es un placer y para los veteranos y los familiares es otra forma de devolverle el respeto que se merece. Esa es la realidad. Nosotros tuvimos como experiencia en estos tiempos que hemos estado más cerca de ellos. Por ejemplo, cosas que no sabíamos hacer. No nos animamos a preguntarle cosas. Teníamos el temor de preguntarle a ellos cosas sobre la guerra y realmente estábamos equivocados, al contrario. Ellos contando un poco lo que sucedía y lo que sucedió se sienten como más acompañados, se sienten bien. Y el hecho de tener un nuevo monumento, un nuevo lugar para ser reconocidos, creo que le vamos a hacer más honores de lo que se merecen. Seguiremos haciendo más cosas, ¿no? La verdad que esta noche, aparte de lo que se está viendo el aire, también la charla que estamos teniendo aquí fuera, fuera de cámara con Carlitos González, muy pero muy linda, muy interesante, muy enriquecedora. Esto de poder estar así de cerca con los veteranos de guerra, esto de poder estar de cerca con los familiares de caídos en Malvina, la verdad que te va nutriendo de una información que por ahí uno no accede a través de lo que es la historia, la que está redactada, la que podés buscar a través de los libros. ¿Por qué? Es básicamente la experiencia vivida, la que te van narrando, la que te van contando, van aprendiendo muchas cosas. Y recién cuando hablaba con Carlitos, estaba preguntándole acerca de las remeras, acerca de todo este trabajo que vienen haciendo, que tienen las tazas también, diciendo con la leyenda que las Islas Malvinas son argentinas, también las calcomanías para los autos o para pegar en cualquier lado de la casa, de una empresa, en un vidrio, en cualquier parte. Decía, qué importante esto, ¿no? Porque son imágenes que hacen, son íconos que uno debe tener como referencia para tener presente la historia más allá del 2 de abril, en cualquier momento. Y me decías, pensaba que iba a traer algunos de estos objetos, elementos que están comercializando y dicen, no, no quiero que esto pase a ser como que estamos vendiendo ni promocionando. Pero no, porque la gente quiere tener esos productos, la gente quiere tener las remeras y mucha gente también nos pregunta dónde las puede adquirir, cómo las puede comprar. No pensando en que van a tirar la plata o que van a estar ayudando, sino básicamente, Hernando es muy solidario. Lo hablamos con la gente de SOS Vida, lo hablamos con todas las personas que necesitan un ayudo porque está enferma o por cualquier circunstancia. Y en este caso es una causa importante también. Recién comentábamos a qué se destinarían esos fondos. Y digo, aprovechemos también la oportunidad para preguntar quiénes son los que tienen estos productos que estamos mencionando, las tazas, los pin, las remeras, las calcomanías, cómo podemos hacer para adquirirlas y que las quiere comprar, con quiénes hay que averiguar de los costos y todo eso. Bueno, por ejemplo, remeras en nuestro negocio tenemos, nosotros lo que hacemos, la gente va, nos dice la medida aproximada de la remera, nosotros juntamos un listadito de 10 a 15 personas, hacemos el pedido de la remera y las tenemos. En algunos casos, todavía tenemos algunas que nos han sobrado de la vigilia de Malvinas, el 2 de abril, y en el caso de los pins, las calcomanías, ya Ucha Terracul tiene, Edgardo Oso tiene, en cada uno de los miembros tenemos un poquito cada uno para que no tengan que ir a un solo lugar. Tenemos también unas tazas, las tazas y unos mates, donde tiene el logo del grupo de amigos del Centro de Veteranos y dice que ahí las Malvinas son argentinas, que están muy lindas, que tienen un trabajo que salió de una persona de aquí, de Hernando, que nos trajo unas muestras, las mostramos ahí en la vigilia y surgió la idea de poder vender algunas tazas. Nosotros lo que no queremos es que se confunde la gente y crea que esto es para lucrar, simplemente hacemos esto para juntar el dinero para ese monumento, que en realidad cuando vean el monumento van a decir, van a querer seguir comprando, porque va a quedar muy lindo, vamos a tratar de que la gente vea el fruto del esfuerzo, y es un esfuerzo que se hace entre todos. En cada una de esas pines, en cada una de esas calcomanías va a estar ese monumento en homenaje a los caídos. Eso yo creo que va a ser un... se me pone la piel de gallina cuando lo digo, porque realmente es un esfuerzo entre todos, es lo más lindo que hay, que todos podamos lograr algo, ¿no? Así que bueno, yo creo que podemos seguir ofreciéndolo, estamos todavía en la etapa de juntar dinero, así que el que esté interesado, me puede ver a mí, a mi hermano, a mi sobrino ahí en negocio en algún momento, tenemos remeras de todos los talles, para niños y para adultos, en color negro por ahora, y vamos a hacer una en color blanco. Y también a través de Facebook. Bueno, Facebook es uno de los medios por el cual hemos llegado a mucha gente, ya estamos en las 1.600 personas integrando el museo, que es un verdadero lujo, porque en un año hemos llegado a mucha gente, y bueno, es uno de los medios posibles para encargarlo por ahí, y bueno, cuando lo tenemos, quizás. Bueno, te quiero agradecer, Carlos, por haber venido, ya prácticamente estamos en el trámite final del programa, ha sido muy amable por acompañarnos a lo largo de esta casi hora de tiempo X. Te agradecido soy yo, porque vos, Silvina, estás siempre presente, eso es muy lindo saber de que hay alguien siempre pensando en estar en cada momento que hemos vivido, ahí está vos con tu camarita, haciendo siempre algo por la causa, hay que sumarse a la causa, las Islas Malvinas son argentinas, y te voy a decir algo, algo muy importante. Cuando vino el padre, el padre Vicente Martínez Torrens, nos dejó mucho material. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que dejarle como mensaje a la gente es que no somos fanáticos de la guerra, no estamos para eso. Nosotros, los amigos del Centro Veterano, estamos para apoyar a los veteranos y a los familiares de los caídos. Y los veteranos lo que tienen que hacer es seguir teniendo la llama prendida de que tenemos que recuperar las islas algún día. Somos como un país muy jóvenes todavía es para llegar a recuperarlas, pero yo estoy seguro que cuando yo sea más viejito voy a estar viendo a mis hijos pudiendo viajar a las Malvinas sin pasaporte. Ojalá, ojalá se nos dé eso. Y aprovecho de mandarles saludos a todos los veteranos, a los papás, a los familiares de los caídos. Y aprovecho de decir que me olvidé de Flavio y Flavichá, que son los encargados del acta de cada reunión que nos juntamos todos los martes. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Gracias. Gracias.